Muchos de nuestros clientes, amigos y seguidores nos han preguntado cuál es la diferencia entre los tres tipos de amortiguadores que manejamos en Dodson Bogotá. Por eso el día de hoy vamos a explicar cada uno de estos. La mano derecha tenemos los amortiguadores IMS. En el centro los Twin Tube que son los más conocidos y en mi mano izquierda tenemos los MRA, los amortiguadores de competencia. Vamos a verlos. Los amortiguadores Twin Tube. Este amortiguador es de doble válvula y de doble acción. Adicionalmente tiene mayor recorrido que un amortiguador convencional, lo que nos va a permitir instalar una suspensión más alta en nuestros vehículos. Por otra parte es nitrógeno cargado, lo que va a permitir que el amortiguador esté mucho más frío por tiempos más prolongados y que el aceite no pierda su densidad. En la parte externa evidenciamos un cuerpo reforzado y en su parte interna tenemos un pistón más grueso. Por último, este amortiguador está diseñado para que pueda soportar cualquier tipo de terreno. Continuemos con nuestra línea intermedia, los amortiguadores IMS. Estos amortiguadores cuentan con reservorio interno de nitrógeno y tres aceites Fitch, lo que les permite brindarnos mayor confort. Por otra parte, cuenta con un pistón flotante de baja fricción, que permite que la acción del amortiguador sea más rápida. Además, tiene un cuerpo de 56 milímetros, lo que hace que no se sobrecaliente. Y son completamente reconstruibles. Cada kit IMS está diseñado específicamente para cada vehículo. Por último, tenemos los amortiguadores monotubo de alto desempeño MRA. Estos amortiguadores tienen reservorio externo y son graduables. Cuentan con un pistón flotante de baja fricción y con un reservorio remoto, y tres válvulas de ajuste para el máximo y mejor rendimiento en cualquier camino y entorno climático. Tiene 10 ajustes de alta velocidad en compresión, 20 ajustes en baja velocidad en compresión, 15 ajustes en rebote. Tres vías de ajuste que ayudan a configurar la suspensión de tu vehículo, para que los caminos más exigentes no sean un problema para ti. Tres vías de ajuste que ayudan a configurar la suspensión de tu vehículo,